En el mar de los ríos 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 Un duende marinero Tiene mi barca Tiene mi barca Un amor que no llega Tiene mi alma Un amor que no llega Tiene mi alma Una barca Cuatro amores Cuatro caminos en el mar Otro pedazo perdida Que no sabe dónde va Tiene mi barca Tiene mi barca